Hola muy buenas noches, yo soy Isaac Mastache y gracias por acompañarme una vez más a través del sitio 51 de Megacable con toda la información referente al mundo de los espectáculos, así que ya lo sabe que es ahí donde está y vamos a ver toda la información. Eugenio Derbez y su familia están listos para estrenar su primer reality show en el que los espectadores podrán tener un vistazo más íntimo sobre sus vidas, en específico las vacaciones que realizaron en enero de este año. Se trata de Viaje con los Derbez, que seguirá los pasos del actor y comediante, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos Aitana, Vadir, José Eduardo y Aislin y su yerno Mauricio Ockman durante su viaje a Marruecos. El programa estará disponible a través de Amazon Prime Video y mostrará las aventuras de la popular familia mexicana en episodios grabados en español con una duración de media hora cada uno. Respecto a este nuevo proyecto, el propio Derbez utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores que aunque al principio no estuvieron seguros de querer compartir sus vacaciones, al parecer quedó grabado algo muy interesante, divertido y sobre todo muy honesto. El actor Brian Turk, quien apareció en series como Two and a Half Men y Beverly Hills 90-210, murió el fin de semana a los 49 años de edad tras perder la batalla contra el cáncer. De acuerdo con TMZ, Turk, que dejó a su esposa y un hijo de 8 años, había sido diagnosticado con la enfermedad en julio del año pasado. Sin embargo, el cáncer se volvió terminal recientemente. Para ayudarlo con sus gastos médicos, se había iniciado una colecta que hasta el momento ha reunido más de 34 mil dólares, lo que será utilizado para ayudar a su familia a cubrir sus deudas. Brian también actuó en películas como American Pie 2, Inteligencia Artificial, Cocodrilo Dundee en Los Ángeles y Jurassic Park, El Mundo Perdido, entre otras producciones. A unos meses de que llega a las salas de cine y para ir calentando motores, DC Comics lanzó este martes el póster oficial de Beards of Prey, cinta que protagoniza a Margot Robbie. La colorida imagen muestra al centro a la secuaz del guasón Harley Quinn rodeada de otros personajes volando alrededor de su cabeza como si fueran pájaros. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn basada en el cómic de 1995 será estrenada en febrero de 2020 y contará con la aparición de personajes como Cazadora, Canario Negro y Cassandra Cain, quienes tendrán que detener los planes del supervillano Máscara Negra. Y bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo de los espectáculos, pero regreso mañana, ya lo sabe, aquí un punto de las 9 de la noche con Adán Olvera en Meganoticios para traerle más detalles del cine, Hollywood, la farándula y muchísimo más. Me despido, que pase muy buena noche.